Música Hace 26 años, Adolfo Álvarez, un algodonero de tradición, llegó a vivir aquí, a Puerto Carreño, en el departamento del Bichada. Hoy él está vivo, gracias a un verdadero milagro. Yo llegué aquí hace más o menos 26 años, a montar una planta desmontadora y hacer las instalaciones, y como cosas del destino, pues me quedé acá. Un destino que le hizo vivir uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando en el 2009 sufrió un grave accidente automovilístico. El bus perdió el control de la dirección y dio una voltereta. Veníamos 27 personas, 12 quedaron regadas en la carretera y quedamos 15 adentro. Y yo fui el primero que empecé a quemarme a recibir candela en los glúteos y luego en los pies y parte de la espalda. Fueron quemaduras de segundo y tercer grado. Fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, pero médicos especialistas, ubicados en otro lugar del país, fueron quienes hicieron el diagnóstico del paciente a través de internet. Como el otro paciente que sufrió un trauma cranoencefálico, tuvo la oportunidad de ser atendido con la ayuda de la telemedicina. Bueno, al paciente lo estamos monitorizando, estamos recibiendo una información a través de todos esos cables que es acá, pasan al monitor y esta información se está viendo a sí mismo en otro monitor en la Fundación Cardiovascular. Con la telemedicina, aquí en el departamento del Bichada, mejoramos la calidad de la atención. En el último año, cerca de 20 personas han salvado sus vidas gracias al servicio de telemedicina que presta aquí el Hospital San Juan de Dios. Y cerca de 300 personas han sido atendidas de manera oportuna gracias a la tecnología. El apoyo que nos dio la telemedicina en este momento crítico fue crucial para garantizar la sobrevida del paciente Adolfo Álvarez, por ejemplo. Gracias a Dios, primero ante todo, gracias a los médicos, no solamente aquí de Puerto Carreño, también de Bogotá y a la telemedicina. Estoy bien, me encuentro bien, bien recuperado eso sí para aquí.